No sé, pero la bronca que tiene el 15 No sé, pero los últimos minutos que se me entrega la cinta a Lautaro Martínez Son los últimos minutos que estaba jugando Yo más cerca de la mitad de la cancha Asistiendo Y yo último pito para cortar fue Detonado Popular, ¿no? Ojalá que salga popular y nada más grave Y dio el cambio, el camisán La gente lo vaciona